¿Y en tema de reglas a la hora de competir y todo eso, son muy parecidas a las de fórmula o es otro...? No, me han dicho que es otra onda, porque acuérdate que como ya hay paradas, es que imagínate, es la onda. Yo no estoy acostumbrado a salirme del carro lo más rápido posible, a poner el sillón y amarrar al otro piloto. Que seguramente no lo va a hacer yo porque le va a pedir ayuda un mecánico, pero sí salirme del carro lo más rápido, aflojar los cinturones y eso. Eso es algo nuevo, ¿me entiendes? Porque como ya son carreras en duras y son tres pilotos en total. Eso va a ser nuevo, pues, y al final, obviamente, y primero Dios lo va a hacer, y yo siempre se pelea para que yo sea el piloto número uno del equipo, pues. Pero ahora ya vas a tener que también pensar en ayudar también al otro piloto, porque a mí no de nada me sirve ser el más rápido del campeonato o de la carrera. Si mis otros dos compañeros van a ser lentos. Entonces, para los que no han visto estas carreras, es como hacer relevos, por decir así. Cada piloto es responsable de una secuencia o un fragmento de la carrera y el resto de la carrera la continúa los demás pilotos. ¿Qué diferencia en la gente que conforma el equipo y con los demás pilotos crees que va a haber comparado a fórmulas donde eras vos y tu equipo de mecánicos y eso? Más reuniones seguramente, pero la verdad me gusta, me gusta trabajar en esto, es lo que me gusta. Entonces siento que más tiempo metido en la compu, viendo telemetría, viendo videos, porque como te digo, al final tú crees que, obviamente crecer más rápido, pero también crees que tus compañeros de equipo estén cerca de ti, porque, o sea, yo puedo empezar la carrera y darle a mi compañero de equipo el primer lugar por, un ejemplo, 10 segundos de diferencia contra el segundo. Pero, ¿y si él va 4 segundos más lento que yo y choca el carro? Se cago en todo. Sí. Entonces eso también es una gran diferencia, ¿sabes? Es más estrategia en equipo que personal. Depende también mucho del otro piloto, porque si el otro piloto se choca, tú ya pagaste, igual tú ya pagaste y tú ya arruinaste tu carrera. Ajá. Y tú ya arruinaste tu carrera, pues, porque, o sea, te arruinaron tu carrera. Entonces también presión, porque tú decís, ala, yo no le quiero chocar el carro a los otros dos, porque también ellos... Quieren hacer su parte y que cumplan. Ajá, entonces es... Ahorita ya sabes quiénes son los otros pilotos que van a conformar el equipo. Sí. ¿Has corrido contra ellos o los conoces? No, no. Ellos son pilotos de Le Mans, como te digo, como es un... No es un mundo diferente, pero sí es... No es igual. Entonces, o sea, ellos siempre estuvieron de ese lado como que los prototipos. Y yo siempre me tiro a Fórmula, entonces nunca los he conocido. Pero sí son pilotos que ya corrieron el año pasado ese carro. O sea, que ya lo saben, lo conocen muy, muy bien. Entonces, y este equipo está formando, como te decía, fuera de cámaras, que está formando un equipo para ganar este campeonato. Entonces, a la gran... Todos están poniendo presión desde el inicio. Ah, sí. Pero eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Pero sí, es... Ah, es una nave. A ver qué tal. Es una nave. Es una nave. Estoy contento. Muy agradecido con Dios y contento. Mirá. 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 ¡Suscríbete!